Todo lo que nos está preparando Apple y por qué este año podría costar más que nunca conseguir ese nuevo iPhone, es un placer estar con ustedes en esta última sesión de Chismes de la Manzana antes del gran evento. Ya estamos a días de conocer esa nueva tanda de productos de Apple y pese que queremos saber bastante de lo que nos presentarán en el evento, y se los hemos dicho ya varias veces en este mismo programa, todavía existen varias incógnitas. Lo que queremos saber hasta la fecha es que presentarán los sucesores al iPhone 7 y 7 Plus y también un iPhone especial del décimo aniversario que traerá las novedades más importantes al interior y un rediseño al exterior, el primero, desde el iPhone 6. Lo que no sabremos de antemano esta vez es el nombre, porque puede que Apple no siga con la misma secuencia como en años anteriores. Claro que se podrían llamar 7S y 7S Plus, pero puede que se brinquen directamente al 8 y 8 Plus, o que el del décimo aniversario se llame el 8, o el iPhone Classic, o el iPhone Pro, pero para no confundirnos nos referiremos a él en este programa como el iPhone X. Ya varias fuentes han especulado que el botón de menú desaparecerá en el iPhone X, lo que no queda claro es qué pasará con el Touch ID. Apple tenía la intención de integrarlo al mismo panel de la pantalla, pero puede que al igual que Samsung, no logren implementarlo a tiempo. Lo tendrán que mover a la parte trasera, o fiarse del reconocimiento facial, que es otro rumor importante. Pero aquí la pregunta del Mion, que de hecho es lo que costará este teléfono, es si estará listo para el evento de lanzamiento. El Wall Street Journal ha reavivado rumores de retrasos en la producción del iPhone X. Y podría terminar en la misma situación que los AirPods, que llegaron meses después del anuncio y que siguen con un retraso de entrega de cuatro semanas. Pero claro que son rumores, y la misma empresa tiene previsiones ambiciosas de ventas para el último cuarto del año. Y para los que están hartos de los teléfonos, Apple también les tendrá otras sorpresitas. Tal vez un Apple Watch 3 con conexión celular, un Apple TV con streaming en 4K y algo relacionado con la realidad virtual. Lo único que les puedo decir con certeza es que ya a partir del 12 de septiembre todo esto no será un misterio. Así que no se pierdan nuestra cobertura especial a partir de las 9 de la mañana. El martes estaremos en vivo y en directo desde el evento de Apple en el nuevo campus. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete al canal!